Yeah, 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 venga, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su amigo Frank, del salseo de Frank chicos Bienvenidos a otro nuevo video, chicos el video que les tengo el día de hoy es un video que me vienen pidiendo desde hace ya mucho tiempo atrás Pero como ustedes ya saben, me he dedicado 100% a lo que es los salseos Hace mucho tiempo que ya no subo videos donde doy un poquito de consejos Y les enseño algunos consejos que yo he utilizado para que el canal siga en este pequeño crecimiento que últimamente ha tenido Y el día de hoy pues decidí hacerles este video en el cual les voy a plantear unos puntos que yo he utilizado que a mi me han funcionado Obviamente también depende mucho de todos ustedes, depende del esfuerzo que ustedes le pongan para poder continuar creciendo en este mundillo de YouTube Espero los pongan en práctica, espero les funcionen y vamos a comenzar Uno de los puntos muy importantes por los cuales siento yo que mi canal ha logrado darse a conocer un poquito Y he logrado ganarme esa cantidad de suscriptores que últimamente ustedes han estado viendo Es por el tiempo, el tiempo Muchos de ustedes dicen que no tienen tiempo para subir videos Si esa es tu frase de todos los días o cada vez que vayas a subir un video dices Es que no tengo mucho tiempo, mejor déjalo así y no hagas nada y dedícate a otra cosa Porque no me vas a dejar mentir que los youtubers que son muy muy famosos Créeme que comenzaron haciendo videos prácticamente de tiempo completo Siempre buscaban un espacio en el transgusto del día Esto para poder lograr estar donde hoy están Como HolaSoyGerman, como Yuya, etcétera y etcétera Son youtubers que hasta el día de hoy siguen tratando ese mismo punto que es subir videos constantemente Eso ayuda demasiado El punto número 2 que yo creo que también es muy importante es sobre la chispa Alguien por ahí me dijo que para ser youtuber tienes que tener un carisma o una chispa que pueda atrapar a la gente Desgraciadamente la chispa se tiene o no se tiene O sea, si eres una persona que de verdad agradas al público simplemente ya le hiciste Porque la gente por cualquier cosita que vea en tu canal se va a suscribir y créeme que te van a seguir de por vida Esa es la típica frase que uno dice Es que este youtuber o esta persona tiene ese no sé qué que a mí me gusta Eso también es muy importante En algunos chavos, en algunos youtubers cuando comienzan pues desgraciadamente hay que ser sinceros No la tienen, son muy aburridos, son gente que creo que no tiene esas ganas de querer crecer en esta plataforma Por lo tanto pueden pasar muchos años y simplemente no les va como ellos esperan Y es cuando ya se empiezan a desanimar y se empiezan a frustrar Otro de los puntos que también a mí me ha funcionado es la constancia Chicos siempre les he dicho constancia y determinación te van a ayudar muchísimo a mantenerte firme para poder conseguir tus metas en este mundo Recordemos que al principio el ser youtuber al principio prácticamente no nos ve nadie Y poco a poco hay que irnos abriendo paso, abrir un hueco en este mundo para que la gente nos empiece a ver Y cómo se puede lograr eso teniendo constancia, determinación y dedicarle tiempo a este mundo de youtube Si no haces esto desgraciadamente y no es por ser mala onda o hacer que tú pienses negativamente Simplemente no va a resultar Otra de las piezas también que son muy claves en este mundo de youtube es el contenido que uno suba Obviamente a muchos no les gustan ciertos contenidos Por ejemplo el contenido de los salseos a mucha gente no le parece Pero si lo ves del lado positivo pues es lo que prácticamente el día de hoy se está vendiendo No digo que es un tema del que todo mundo tiene que hablar No, cada quien puede escoger sus propios temas y hablar de lo que uno quiera Si tú tienes determinación, tienes esa chispa y le dedicas tiempo El tema que tú quieras, del tema que tú hables siempre a la gente le va a gustar Otro de los puntos también que considero que son muy importantes es que nunca pero nunca comiences con la mentalidad de querer vivir de youtube Al principio créeme no vas a obtener ningún tipo de ingresos Sobre todo lo digo por los chavales que se desesperan mucho por querer conseguir una network teniendo 100 suscriptores, 200 suscriptores Créanme que prácticamente no se gana absolutamente nada con esa cantidad Yo preferiría mejor como consejo es que te esfuerces un poquito más, te esperes, empieces a ver que tu canal de verdad está teniendo resultados De verdad estás creciendo y entonces si podrías pensar en buscar una network Eso te va a motivar muchísimo más Si estás comenzando no empieces con esa mentalidad porque tarde o temprano te vas a frustrar, te vas a enojar Y simplemente lo vas a dejar y eso le ha pasado a muchos, a muchos y por eso les di Recordemos una cosa, entre más éxito tengas más rápido te van a contactar, más rápido vas a crecer, más rápido más gente te va a ver, más gente te va a empezar a recomendar Pero todo depende de la determinación y la constancia y el tiempo que tú le pongas a tu canal Si de verdad te gusta este mundo de youtube tienes que dedicarle tiempo Porque si no le dedicas tiempo no va a funcionar Como decimos aquí en México, el que quiera entienda que la atienda Y si tú quieres hacerte un canal de youtube es porque de verdad te vas a dedicar a él Hay otros que probablemente dicen no Dios es que yo nomás subo videos por hobby Porque no me da, no tengo nada que hacer en mi casa Si, puede ser que si porque son jovencitos que pues están en la escuela Papá, mamá todavía los atienden, papá, mamá todavía les dan su dinero Probablemente si pero los que de verdad están con la mentalidad de que quieren ser youtubers Tienen que poner en práctica todos estos pequeños puntos que de verdad creanme les van a funcionar Y se los digo por experiencia propia Este vídeo lo hago para las personas que me han estado preguntando últimamente Qué es lo que yo he estado haciendo para que el canal tenga este pequeño crecimiento que ha tenido Estos son los consejitos que yo te doy Estos son los puntos que yo he estado utilizando Espero los pongas en práctica Espero te funcionen Pero todo depende de ti Si no pones ganas No eres, no tienes determinación No eres constante Y no dedicas tiempo No te van a funcionar Sin más que decirles Como siempre se despide de todos ustedes su amigo Frank Del salseo de Frank Y nos vemos en un próximo video Bye bye gente No te van a funcionar